Chayo, me dejaron un video ahí en disco, como que la triste razón por la que Daddy Yankee se retira de la música, ¿qué coño dicen, cabrones? El adiós más difícil fue en Colombia precisamente... Ah, vale, 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 era Prende Otro Fil y te ve, ¿sabes? Ahí, coño, pero esta página está dura, el Prende Otro Fil y te ve, ¿sabes? Aquí, en verdad, los contenidos que hacen esta gente están buenos, la forma que lo editan y eso, pero sí, por esta razón Daddy Yankee se retira de la música. El adiós más difícil fue en Colombia precisamente en el hospital de Cali donde de manera de emergencia tuvo que ser hospitalizado. Daddy Yankee anunció oficialmente su retiro de la música. Desconocía lo que estaba pasando conmigo, el por qué los mareos, el por qué quería colapsar a cada rato y no lo entendía. Una noticia que a muchos tomó de sorpresa, pero que sus seguidores más fieles ya presentían. Eso fue hace tiempo, ¿no? Me imagino. Hasta que cuando llegué a los laboratorios, pues yo hablé con la endocrinóloga y es lo que me dice, que es serio. Este adiós es en realidad un gracias disfrazado de lágrimas. Este adiós es un gracias disfrazado de lágrimas. Mira, mira, ahí él prende otro filo y tirando frases filosóficas. Que muchos de nosotros crecimos escuchando tu música. Son algunas de las expresiones de los fanáticos minutos después de que el puertorriqueño... Eso no lo sabía. ...que era obligado a poner fin a su carrera. Y que esto surge después de que él estuvo el mes pasado hospitalizado. Y bueno, ahora él nos cuenta cómo ha tenido que lidiar con todo este proceso que al principio no entendía lo que pasaba aquí en sus declaraciones. Ramón Ayala, o más conocido como Daddy Yankee, nació en una familia de músicos, lo que despertó su interés por el canto desde muy joven. Demostrando un gran don para la improvisación. No te retires. Creció en un humilde y conflictivo barrio de Puerto Rico. Sin embargo, su mayor sueño era llegar a ser un jugador profesional de béisbol. Un sueño que trágicamente se le escaparía de las manos. Sin saber que el destino le tenía preparado algo mucho más grande. Su adolescencia fue marcada por el estigma de un barrio marginal. En donde el único destino para él... ¡Qué leyenda! Estamos viendo ahí como que imágenes del pasado, temas del pasado, lo de somos de calle. No, sí, sí, somos de calle. Esto creo que es de la película... Hay una película de Daddy Yankee... ¿Cómo se llamaba? Barrio... 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 Amigos, parecía ser solo uno. El tráfico de sustancias prohibidas. Pero su inusual madurez lo llevó a luchar para cambiar su destino y en su familia. El mismo barrio que le ofrecía este oscuro estilo de vida, le permitió conocer a una de las personas más importantes en su vida y de quien nunca más se separaría, su esposa Miredis González. Con tan solo 17 años de edad, se convirtieron en padres, noticia que lejos de convertirse en un obstáculo, se transformó en la principal motivación para salir adelante. ¡Chayo, es que...! Su gran talento para el deporte era su única esperanza para darle un buen futuro a su pequeña familia, por lo que todos los días se levantaba desde muy temprano para entrenar, mientras en su mente jugaba improvisando canciones. Pero a pesar de sus ganas y su gran esfuerzo... ¡Chayo, es que me voy a poner a llorar ahí! Están poniendo este vídeo ahí. ¡Mucho humo el vídeo! ¡Loco! Estoy contigo, ¿sabes? Dime cuál es la razón de la que se retira, ¿sabes? ¡Chacho! ¡Loco! Está ahí poniendo... Pero lo está poniendo con una música ahí súper triste, ¿sabes? Que en verdad me estoy poniendo triste. La calle le mostraría su lado más oscuro. Enfrentándolo cara a cara. La grabación se convirtió en desesperación, miedo y gritos. Y en uno de los peores días para Daddy Yankee, la vida le demostraría su fragilidad. Mientras veía a todos correr, un fuerte ruido era la señal de que todo cambiaría para siempre. Sin que él lo supiera, estaba en medio de una disputa... Daddy Yankee empezó a los 45 y se retiró a los 23. ¡Bones! Tienes razón. Tienes razón, ¿sabes? Tienes razón. Dos peligrosas bandas. El fuerte ruido era una lluvia de tiros que peligrosamente iba en todas las direcciones. Cuando logró reaccionar, intentó correr para esconderse, pero no pudo. En ese momento sintió un fuerte calor en su pierna, miró hacia abajo y se dio cuenta que había sido alcanzado. Cayó al suelo sin poder moverse. Y solo pensaba en su hija. La desesperación invadió a Yankee. Y mientras estaba en el suelo sin poder moverse, vio como todos sus amigos escapaban asustados. Quedó solo mientras el conflicto continuaba. En ese momento, como si de un ángel se tratara, apareció la ayuda de quien menos esperaba. Una persona que vivía en la calle producto de la adicción. Corrió para protegerlo y tomándolo como pudo lo escondió debajo de un automóvil. Sí, sí, que nadie lo ayudaba y el que lo ayudó fue alguien que vivía en la calle ahí, ¿sabes? Esa persona que vivía en la calle sin esperar nada a cambio salvó la vida de Daddy Yankee. Sin imaginar que Daddy Yankee se convertiría en una verdadera leyenda de la música latina. Estamos viendo Netflix. Esto marcaría profundamente la vida del puertorriqueño, quien intentó buscar a la persona que lo ayudó, pero jamás lo pudo encontrar. Pero en ese momento uno siente como un impacto. Lo mío fue con un rifle AK-47, que es un arma de alto calibre. Se rotura toda mi cadera. En el momento no puedo caminar. Tuve que esconderme debajo de un carro. Tuve que esconderme y hacer un montón de cosas para salvar mi vida. La única persona que me ayuda es un adicto. El adicto que mucha gente margina y lo prejuician es el que demostró el mal valor de valentía. Este lamentable accidente no solo marcó su vida, sino que le dejó graves secuelas. Daddy Yankee tiene una prótesis de metal en una de sus piernas, y esta es la razón por la cual se le dificulta caminar y bailar. Muchos desconocen la existencia de esta prótesis, y es la razón. Yo no sabía, yo no sabía que tenía ahí, que tenía algo grave. Pues bailar, bailar, bailar súper... ¿No? Yo no sabía que tenía ahí... ¿No? Por la que Yankee evita bailar en sus conciertos y en sus videoclips. Estuve a punto de firmar para Grandes Ligas. Estuve cerca. Lamentablemente fui baleado dentro de mi barrio, y fue el fin de mi carrera como deportista. La calle le arrebataría el sueño de convertirse en un deportista profesional. Su única esperanza para surgir. Ya, pero yo creo que eso fue Dios, ¿sabes? ¿Sabes? Dios dijo... O sea, eso fue cosas que... Fue Dios, fue Dios, ¿no? Dijo... Podía ser jugador de béisbol, pero, ¿sabes? Le dio algo más grande para hacer, ¿no? O sea, ahí... Ya que en esos tiempos triunfar en la música era... O sea, yo parece que estamos viendo Netflix, ¿sabes? ...algo muy difícil. La tecnología no era accesible y existían muchos prejuicios en contra de la música underground. Entre la tristeza y la frustración de renunciar a su sueño, encontró refugio en la música, pero fue otra persona que envió el potencial en él. Un joven DJ que estaba fusionando ritmos y que realizaba grabaciones caseras. Su nombre era DJ Playero, quien supo apreciar su talento para el rap y particularmente sus llamativas improvisaciones. Empezaron a colaborar en una serie de... Estamos aquí aprendiendo historia del reggaetón. Así es como empieza todo. ...grabaciones que, pese a su realización artesanal, pronto llegarían a crear un género musical totalmente nuevo. Y es que para esos tiempos no había redes sociales, no había nada, ¿sabes? Para esos tiempos era full underground, ¿sabes? Hacer la música y... y pasarlo por las calles y tal, ¿sabes? Es que... Nació el reggaetón y Yankee abriría un camino por el que más tarde transitarían un sinnúmero de artistas nuevos. Ay, no, de Daddy Yankee les voy a contar una historia. Resulta que cuando yo lo conocí la primera vez, me quedé alrededor de unos 15 minutos mirándolo así. Y en realidad no era porque estaba súper enamorada, yo le dije, ay, perdón que yo te mire así, sino que es que Daddy Yankee, o sea, Daddy Yankee es Daddy Yankee, es, pues, será y seguirá siendo Daddy Yankee, the big boss. Y le dije, perdóname que yo te esté mirando así, pero es que no puedo creer que tenga Daddy Yankee al frente mío. El puertorriqueño. O sea, yo me imagino, yo me imagino que ves ahí a Daddy Yankee en persona que te tienes que quedar yo. Es de verdad, ¿sabes? Es como que tiene que darse, no, ese sentimiento. Si lo ves en persona, es como que es de verdad, es una persona de verdad, ¿sabes? Como que no te lo puedes creer, ¿sabes? El puertorriqueño se convirtió en uno de los latinos más influyentes del mundo. Su música... ¿Qué dice Ramsiel? A ver, a ver, a ver. Yo no sé por qué no sonó la alerta. Rompió barreras internacionales por primera vez en la historia, ganando innumerables premios y reconocimientos. Chacho, gracias por el Prime Emota, muchas gracias. Chacho, es que yo estaba en Corea cuando escuché de reggaetón por primera vez, fue a la gasolina. Lo ponían ahí en las discotecas en Corea. Y yo, chacho, ¿pero esto qué es? Está en español y tal. Y lo más importante, se transformó en la inspiración de los cantantes que hoy en día son número uno. Agradecido con Daddy Yankee, The Big Boss, en Massimo Líder, de verdad que mucho respeto y admiración, él lo sabe. Agradecido infinitamente a Raymond Ayala, sin Autotune, sin Autotune, porque si ustedes vieran cómo él grabó, yo espero eso enseñárselo algún día. Tenemos esas imágenes, pero eso fue increíble, de corazón. Llegaría el año 2004 en donde lanzaría su disco Barrio Fino, una obra musical que consolidó la carrera de Daddy Yankee. El disco es considerado el mejor. Muchas gracias ahí por la suscripción. Gracias, Jorge, por regalar ahí otra suscripción, loco. Chacho, loco, Barrio Fino, loco. ...album de la historia del reggaetón, y uno de los mejores entre la música latina, y el que le abrió las puertas al reggaetón para el resto del mundo. De embargo, antes de que esto sucediera, fue la primera vez que el puertorriqueño quiso retirarse de la música. Los pocos ahorros que tenía los invirtió en la creación de este disco. Días antes de su lanzamiento, todas las canciones del disco fueron pirateadas. Yankee se frustró y decidió olvidarse del disco, y abandonar la música para retomar sus estudios universitarios. Sin imaginar que semanas más tarde, este álbum se convertiría en el más importante de su carrera. 2004, tú sacaste el disco de la gasolina. Me acuerdo como ahora que te piratearon ese disco, y tú estabas tan en cabrón lo que te querías retirar. Claro, y eso era los pocos ahorros que tenía, eso es lo que nadie no sabe, lo aposté ahí. Y cuando vi que se piratearon un día, no hay más nada que buscar. Yo siempre he querido estudiar, me apunté para estudiar. La universidad va a ver qué pasa, y de los momentos más emotivos de mi vida. Yo soy una persona que es bien difícil que se frustre, y de esa ocasión, pues... Es que, ¿sabes? En esos tiempos, ¿me entiendes? Si se pirateaba... Y él gastó todo su ahorro, lo gastó en ese álbum, y se pirateó, ¿sabes? Que eso duele. ¿Sabes? Que son otros tiempos en esos tiempos, ¿no? Y sí, sí, se iba a retirar, pero... Pero, uff, es que me imagino, me imagino que el álbum estaba tan duro. Durante este éxito, se tuvo que enfrentar a las secuelas del accidente en su pierna, y fue durante un concierto en Chile en 2013, que sufrió un fuerte dolor en su pierna, pero no quiso detener el concierto, aguantando el dolor por alrededor de dos horas. Se bajó cojeando del escenario, y aún así, se dio el tiempo también de tomarse fotos con sus fanáticos. Su rengueo fue evidente. ¡No te retires! Lamentablemente, su condición se agravó, y su doctor ordenó realizar una cirugía de urgencia. Los éxitos siguieron, pero en el 2016, mientras realizaba una gira por Colombia, ocurrió otro lamentable hecho que casi apagó su carrera. Durante una conferencia de prensa, Daddy Yankee se desmayó. El puertorriqueño tuvo que cancelar todos sus conciertos y someterse a una serie de análisis médicos, que terminó con una noticia que volvió a sacudir. Una grave enfermedad llamada hipoglucemia, que cambiaría su cuerpo por completo. Era nuevo para mí, prediabetes. Ahora estoy lidiando con todos estos cambios dentro de mi cuerpo. Y conociendo más lo del azúcar, la dieta que tengo que llevar ahora rigurosa, desconocía lo que estaba pasando conmigo, el por qué los mareos, el por qué quería colapsar a cada rato. Y no lo entendía. Hasta que cuando llegué a los laboratorios, pues yo hablé con la endocrinóloga y es lo que me dice. Es serio. Daddy Yankee siguió cosechando éxitos, tomando importantes resguardos para su salud y cambiando drásticamente su estilo de vida. Salud que era muy difícil de compatibilizar con las giras musicales y la vida de una estrella como Yankee. Pese a todo esto, el puertorriqueño se convirtió en todo un ejemplo de superación. Yo crecí siendo yo un fanático de Daddy Yankee. Yo creo como a los 14 años que vi a Yankee en un estudio que él me vio, yo grabándome yo mismo solo. Yo que lo veía tan grande y pude hacer un tema con él. ¿Y él se acordaba de ti? Sí, sí, él se acordaba. Sí, sí. ¿Qué tema fue el que hizo Anuel con Daddy Yankee? El de se te humedeció cuando te toqué, baby. Dom, 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 dom. Sí, no, ese tema, ¿no? Y china, y china, es verdad. Pero bueno. Vamos a decir, ¿se acuerdan de eso? Son varias las generaciones que se rindieron ante la música de Daddy Yankee, logrando exitosos 32 años de carrera. Pero su cuerpo no pudo reponerse a su sacrificada juventud. Pero sin duda fueron muchas las metas y sueños que logró Daddy Yankee en su larga carrera, tomando una lamentable decisión que entristeció al mundo. Esto es lo que tengo que decir. ¡No! Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Pero ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género, la gente dice que yo lo hice mundial. Pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas. Pero... Los amo con mi vida. Último álbum y su última gira con sus fanáticos. Chacho, loco. Coño. Felicitaciones Aprende Otro Philly TV. Está muy duro el vídeo. La edición y eso. Pero... Chacho, es que me imagino. No tuvo que haber sido fácil para el Big Boss. O sea, en todos estos años ahí y lidiando con problemas de salud. También la pierna, esto y lo otro. Y también esta industria en sí agota mucho. Como que es muy... Es muy agotador y también... Más que otra cosa, el lado mental. ¿Sabes? No... O sea, aquí, ¿sabes? Aquí, como que... Te cansa mucho aquí, ¿sabes? Ahí, la... La... Sí, sí, sí. Ustedes me entienden, ¿no? Y sí, sí. Que ya tiene su edad y quiere disfrutar la vida tranquilo con la familia y eso. ¿Sabes? Que se entiende. Pero no te retire. Por favor, no te retire. Loco, pero estoy triste.